El Perú pertenece al Círculo de Fuego del Océano Pacífico, zona que concentra el 85% de actividad sísmica en el mundo. En más de una ocasión, los expertos han hecho énfasis de cómo debemos actuar frente a un desastre de esta naturaleza. Pese a ello, esas situaciones de emergencia no dejan de sorprendernos y causarnos pánico y desesperación. El balance de heridos a causa del temblor de magnitud 6.1, registrado el último viernes en la región de Piura, ha ascendido a más de 40, entre ellos 3 en estado grave. El director de la Dirección Regional de Salud de Piura ha indicado que 35 personas han resultado heridas en la provincia de Suyana y 6 en la ciudad de Piura. Los sismos son producidos cuando las placas tectónicas interactúan entre ellas, lo que libera energía. Este fenómeno natural trajo de regreso una serie de interrogantes relacionadas con los sismos. ¿Estamos realmente preparados para un sismo? El ingeniero Jorge Capuñay Sosa nos resuelve esta pregunta. En realidad no, y hay un tema ahí. En la parte de Piura ha habido, como se puede decir, algún silencio sísmico y todavía continúa ello porque no ha habido un sismo de gran magnitud, digamos, que los pueda haber alertado. Uno. En la parte norte todos nos hemos estado preparando para el tema de fenómenos de inundaciones tipo el niño costero, etcétera, y se ha concentrado, digamos, los esfuerzos, los dineros, etcétera, para esas actividades de prevención y también para el tema de la reconstrucción con cápita. Entonces, y aparte, el tema de la pandemia. Entonces, todo eso ha hecho, digamos, de que no estemos preparados. Y no solamente en el norte, sino también en el centro o sur del Perú. Especialmente en la zona costera, que digamos que es una zona de alta actividad cística, ¿no? No estamos preparados. Aún falta mucho trabajo por hacer, pero está en nosotros mantenernos informados y saber cuál es el accionar correcto. Todos tenemos que tener la mano porque la población no puede ir, digamos, a la deriva. Entonces, es un trabajo del gobierno central. O sea, acá, del gobierno regional, del gobierno local. Acá, cada persona tiene que saber qué es lo que tiene, a dónde debe ir, cuál es la condición de su vivienda, etcétera. Entonces, tenemos 20 segundos para evacuar, porque ese es el periodo donde el sismo llega a su máxima plenitud y después, considerando que el sismo dura un minuto. Y recordemos las recomendaciones básicas. Cómo identificar las salidas de emergencia en nuestra vivienda, tener a la mano una mochila de emergencia con lo necesario y, sobre todo, instruir a nuestra familia y mantener la calma.